Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a mi canal. Igual este truco ya lo conocéis, lo habéis visto en otro sitio. Yo lo he visto en otro sitio, pero no recuerdo ahora dónde. El caso es que la persona a la que se lo había visto decía que lo había visto en otro sitio, así es que desconozco el autor o autora de esta idea. Pero este tupper estaba lleno de tomate frito y ya sabéis que a los tuppers se les quita fatal el tomate frito. Bueno, pues este truco es para quitar el tomate frito del tupper y funciona muy bien. Agua caliente, un chorrito de lavavajillas con el que freguéis normalmente la loza, le echáis un trozo de papel de cocina o servilleta, yo en este caso tengo una servilleta, y lo movéis, veréis, esto es como magia. Mirad, 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 ¿lo veis cómo va quedando el tupper? ¿Eh? Mirad, hacéis así con el papel, ¿vale? Mirad, 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 ¿eh? Mirad, 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 mirad ¡Gracias!